Escuchemos queridos hermanos el Santo Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo del 31 al 37 Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado pues precisamente aquel sábado era muy solemne por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto con Jesús pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto por eso no le quebraron las piernas sin embargo uno de ellos le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua el que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice no le celebrarán ningún hueso y en otra parte la escritura dice mirarán al que traspasaron palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy queridos hermanos es una solemnidad muy grande ya que celebramos al sagrado corazón de jesús estamos celebrando el amor de dios el amor de dios que es tan grande y que no pudo expresarse de otra forma más que entregando su corazón jesús como ustedes pueden verlo tiene una mano indicando en su corazón y la otra lo está ofreciendo y a santa margarita maría la coque ella miraba al sagrado corazón y jesús le ha dicho margarita aquí está este corazón que tanto que tanto ha amado a los hombres y en cambio recibe desprecio que nosotros queridos hermanos jamás tengamos un solo desaire a nuestro señor la vida interior la vida espiritual se basa en que jesús venga a morar en nosotros jesús quiere morar venir a morar él lo dijo claramente en el evangelio el padre y yo vendremos y haremos allí su nuestra morada jesús tiene sed de nosotros jesús quiere que también nosotros tengamos sed de él y esa sed hermanos es cuando nosotros comenzamos a amarlo y allí comienza la vida espiritual ahí comienza en el amor de dios en el amor apasionado a dios comenzamos a llevar una vida espiritual una vida interior por eso queridos hermanos yo creo que en esta solemnidad donde celebramos el amor inmenso de dios pues con mayor razón debemos buscar esto buscar el también corresponder a dios con ese mismo amor jesús como prueba de que ya lo había dado todo como prueba de que en su sangre en sus venas ya no le quedaba una gota de sangre por eso alguien un soldado le atraviesa el corazón y solamente salió sangre la última que le quedaba y salió agua y esta es la muestra esta es la muestra de que jesús lo ha dado todo ya no tiene más que entregar porque hasta la última gota de sangre la entregó por amor a nosotros y dice el dicho amor con amor se paga y los primeros beneficiarios vamos a hacer cada uno de nosotros porque cuando nosotros amamos a dios el corazón se llena de mucha alegría de mucha felicidad realmente es un gozo espiritual enorme que no te lo da ninguna cosa material que no te lo da absolutamente ninguna persona ese gozo interior solamente lo puede llenar y lo puede dar el amor de dios cuando experimentamos ese tremendo amor de dios en nosotros también nosotros correspondemos obviamente que jamás con ese mismo nivel de amor pero si si en esa lucha en ese esfuerzo de cada vez amarlo un poco más los santos fueron santos porque amaron a jesús y tú y yo podemos ser santos también si nos esforzamos en amar un poquito cada vez a dios muchas bendiciones